Pero los que sí tienen mucho tiempo, señores, es para darse muchos besos, son la pareja de actores Irán Castillo y José Ron, que bueno, saben que están disfrutando del amor y bueno, estuvieron en un evento hace poquito y ahí estuvieron a raditos de mano y dándose besos frente a la cámara sin importar que todo el mundo los estuviera viendo, lo cual nos alegra mucho. ¿Eso? Pues sabemos que José Ron tuvo un torrido romance y vamos a escuchar exactamente lo que ellos dijeron. No, pues es un cariño, ¿no? Es este, no sé, lo admiro mucho, admiro mucho lo que hace y pues me da mucha emoción, ¿no?, poderlo compartir con él. Sí, aquí está como siempre acompañándome, le agradezco bastante su tiempo, para mí es muy importante y qué bueno que puedo estar aquí también conmigo y con todos nosotros. ¿Pronto boda, quizá? Estamos muy contentos, hay que vivir el presente, hay que ir paso a paso y si más adelante Dios quiere algo más, yo encantado de la vida. Oye, qué padre. Qué bueno por ellos que están así tan contentos y felices. Qué parejita tan linda, de verdad que sí. Sí, que viva el amor. Eso. Que si están enamorados es todo lo que importa.